Estamos con don Jaime Suárez, el director comunal de educación de la Comuna de Pelarco. Don Jaime, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Conversábamos recién con algunos profesores, directores de los establecimientos, y nos contaban que estaban muy felices y contentos, motivados también, por la posibilidad de ser parte de este proyecto. Bueno, yo creo que el orgullo que ellos sienten está absolutamente compartido por toda la comunidad pelarquina, porque esta es una joya. Es una joya para la comuna haber obtenido este proyecto en una alianza estratégica muy beneficiosa con la Universidad de Talca y con la Corporación Nacional de Orquesta Infantil y Juvenile, y la Municipalidad de Pelarco ha sido un logro. Esperamos que estos niños se motiven, la música es un canal de desarrollo, los niños músicos son niños que desarrollan habilidades especiales, y nosotros confiamos mucho en ellos. Hemos puesto mucho corazón, mucho cariño al alcalde Bernardo Vázquez, que ha puesto todo su ímpetu en que esto funcione, y hoy día estamos computando, hoy día le vamos a entregar en una ceremonia muy emotiva, le vamos a entregar los instrumentos a los niños para que ellos los cuiden, se los vamos a entregar a los papás, y los papás se los han entregado a los niños, de esta forma integramos a los padres, integramos a la Universidad, integramos a la Municipalidad, al DAEM, a los medios de comunicación, todo el mundo tiene que estar presente en este proyecto, y a nosotros es un proyecto de verdad muy relevante. Como dice usted, puede ser un orgullo para la comuna. Así que aprovechamos la oportunidad y le damos espacio a través de las pantallas de Pelarco TV, para que usted pueda invitar a los jóvenes y niños de la comuna que quieran ser parte también de este proyecto. Sí, es un proyecto en el cual pueden participar todos, tienen que contactarse en el liceo, están funcionando ellos los días sábados, tienen que contactarse, ir, le hacen una prueba, evidentemente tiene un cupo limitado, pero vamos a ver también cuánto real se tiene, cuánta gente le ha interesado, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que cada niño, cada joven que quiera participar en esta actividad lo pueda hacer. Queremos agradecer sus palabras e invítalo también a disfrutar de tan linda actividad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.